Desde tu vientre Empezamos a entendernos Tus halagos recibí como entre sueños Dulces caricias a distancia me brindabas No me podías ver pero me amabas Con sufrimientos me trajiste a la vida Y al contemplarme se borraron tus heridas Yo en defensa me arrodé entre tus brazos Y un refugio encontré en tu regazo Fuiste mi ángel guardia Como un tesoro me cuidaste cada día En tu pecho a llegar Y en tu rostro mi ternura y alegría Enseñaste a reír Enseñaste a vivir Madre y amiga Madre y amiga Y me fue inoportuna tu partida Pensé que tú jamás me dejarías Pero tenía que ser Así es la vida Madre y amiga Te fuiste Pero aún sigues conmigo Tu ausencia Para mí Sería un castigo Sigues viviendo en mí Madre y amiga Ante mis ojos Se fue gastando tu vida Sufrimos juntas Hasta el día de tu partida Te vi pasar Por duras pruebas Yo impotente Me enseñaste Como duermen Los valientes Fuiste mi ángel guardia Como un tesoro Me cuidaste Cada día En tu pecho a llevar Y en tu rostro Mi ternura Mi alegría Me enseñaste a reír Me enseñaste a vivir Madre y amiga Madre y amiga Me fue inoportuna tu partida Pensé que tú jamás me dejarías Que no tenía que ser Así es la vida Madre y amiga Que te fuiste Pero aún sigues conmigo Tu ausencia Para mí Sería un castigo Sigue escribiendo en mí Madre y amiga 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 Pero tenía que ser Así es la vida Madre y amiga Madre y amiga Madre y amiga. Gracias, Señor, porque me diste una madre que también fue mi amiga. Hasta luego, mami, nos veremos pronto en el cielo. Madre y amiga. Madre y amiga. Mamita de mi alma y te recuerdo, mamita de mi alma y me hace falta. Tu voz y tu mirada están ausentes y yo quisiera que estuvieran hoy presente. Mamita de mi alma tus caricias, mamita de mi alma tus consejos. Me duele el saber que no los tengo y busco el consuelo en el cielo. Sé muy bien que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste para estar en su presencia. Sé muy bien que Dios es mi consolador, sé muy bien que está conmigo en el dolor. Pero hoy al recordarte lloraré por tu ausencia. Sé muy bien que en la vida tú luchaste y por siempre te forzaste para estar en su presencia. Sé muy bien que en su presencia. Sé muy bien que Dios es mi consolador, sé muy bien que está conmigo en el dolor. Sé muy bien que está conmigo en el dolor. Gracias por ver el video.